Ready, steady, go Nene Palo, Nene Palo Esta misma excita cuando mueve su colita y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontola cuando se mueve la cola Mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan Ella vive chita cuando mueve su colita y se mueve como una trola Aunque siempre baila sola, mi mente se descontola cuando se mueve la cola Mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan Uno, dos, tres, cuatro La mano en el pie se me baila como gato Uno, dos, tres, cuatro La mano en el pie se me baila como gato Como gato, como gato La mano en el pie se me baila como gato Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Ella es una gata en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo saca a en celo Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo saca a en celo Se va para la pita y te rompe el suelo Ella a mi me excita cuando mueve su colita y se mueve como una trola, aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola, cuando ella mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan. Ella a mi me excita cuando mueve su colita, se mueve como una trola, aunque siempre baila sola, mi mente se descontrola, cuando ella mueve la cola, mueve la cola, mueve la cola y chan, 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 chan. 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 La mano en el piso y me baila como gato, como gato, como un gato. Ella es una gata Anselo, se va para la pista y te rompe el suelo. Ella es una gata en celo, se va para la pita y te rompe el suelo. Ella se rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo a esa gata en celo. Rompe el suelo, rompe el suelo, rompe el suelo a esa gata en celo.